Maricón, maricontón, yo ni cojones Maricón, 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 Maricón Castillo Dile al árbitro Yoni cojones Que se vaya a comprar una cerveza Magú cuéntame rápido Cuéntame rápido Yoni cojones Mala referi Yoni cojones Mala referi Yoni cojones Mala referi Yoni cojones Magú despidió el año en En Vieque Mala referi Yoni cojones En Barrio Obrero Mala referi Yoni cojones Mala referi Yoni cojones